¿Nuestra idea de identificación? ¿Esto qué es? Vamos a buscar a la policía para que vean esa identificación Es un delito, es un delito grave Uso oficial de documentos oficiales Lo voy a hacer ver ahorita El día de ayer nuevamente fuimos a gasolineras, fuimos a Oxxos, fuimos a Supercitos y les tomamos foto a los cajeros Pero en esta ocasión no los vamos a poner en una playera El objetivo de esta broma es ir a comprar alcohol y cuando nos pidan nuestra credencial, darles una credencial con su foto Literalmente una foto suya, así que vamos a ver cómo reaccionan Pues en efecto ayer intentamos la misión Pero tristemente a mi ya no me piden la credencial para comprar alcohol Entonces tuvimos que improvisar y comprar unos uniformes de estudiante Para ver si así sí nos la piden Hola, buenas noches ¿Quieres traer mi identificación? Ya no me piden Si, estamos pidiendo ¿Si? ¿Los tuques? O sea, no, no, pero si soy yo Es que fue mi transición recién O sea, yo era mujer, ahora soy hombre Sí Pero o sea, mi nombre legal no lo puedo cambiar Ajá, sí, pero no, necesito una desindicación de ahorita ¿Me estás discriminando por ser ella, ella? Es que eres trans, pues Sí, te entiendo, pero necesito una foto que sea actual Pero soy yo, ¿no? Creo que soy yo y saben como que me parezco Es que dicen que no me parezco Soy yo Es una broma Dije como que se parece a mí ¿Qué sería esto, por favor? ¿Critras, credencial? Eh... ¿Credencial? Ajá No otras credencial No otras credencial ¿Pero sí traigo credencial? Los metes a ellos en un lío, trabajan perfecto, papi ¿Pero sí traigo credencial? Pero no te lo aceptaron, ¿verdad? No funciona ¿Sí? No, amor Tu cara, pues ¿Dónde te la hicieron, eh? ¿La compré? Acá afuera Sí, está padre, pero no ¿No pasa en ese entonces? No pasa ¿Y esta? Quédensela, quédensela Interrupción rápida solamente para explicarles qué pasó con los guayes de la farmacia ¿Por qué llamaron a la poli? ¿Y por qué ya nos iban a llevar? Básicamente la broma era para una chica Y ahí vamos a pasar a la caja donde estaba atendiendo ella Y en eso pues otro chavo nos dijo que pasáramos con él Ah ¿Qué sería esto, por favor? Y pues la neta no lo vimos problema porque sabíamos que el wey se iba a dar cuenta que era su compañera ¿Te traes cine? Traigo credencial ¿Sirve? No tienes que ser un súper genio para darte cuenta que esa credencial es de una broma Pero el wey en lugar de decir, ah, están bien pendejitos estos morros, prefirió ofenderse Incluso más que la chica para la que era la broma Es algo maquillado, pero... Llamó al gerente, nos dijo que qué pex con eso Pero este wey a huevo quería chingarnos ¿Cómo que es tu compañera? Fue mi caracterización de Halloween ¿Están? ¿Están una... ¿Están aquí o no? ¿Están aquí o no? ¿Están? Están O sea, es que a mí me gusta vestirme así de mujer y esas cosas Le terminaron marcando a la poli Llegaron los polis y bueno, básicamente le estaba dando las razones por las cuales nos tenían que arrestar Y en efecto nos iban a llevar porque estábamos cometiendo mínimo tres delitos ¿Quién la dio? Yo la di Ya fui ¿De dónde la acercaste o dónde la encontraste? ¿Quién te la dio? ¿La hicimos? Dice que es él Cuando son documentos, es un delito ¿Tú hiciste una identificación? ¿No traigo una identificación? Solamente esa Tú estás clonando Haciendo a algún individuo Es un delito Es un delito grave Uso oficial de documentos oficiales Te lo voy a hacer ver ahorita Ok, adelante Vámonos Lo que nos hablaba era que pues éramos menores de edad pero aún así los polis nos querían llevar El que tenía el poder de decidir si nos llevaban o no, era el gerente de la farmacia Y pues al final nos dejó libres A mí no me interesa que se los lleven nuevos, es una broma exclusiva Está bien Como saben en todos los videos siempre hacemos una broma Casi siempre termina en un regaño, en guardias, en policías Pero no somos malas personas, no somos malos chicos Siempre hacemos nuestro desmadre al inicio Pero terminamos con una buena acción o algo así Pero ha habido personas a las cuales no les hemos podido pedir perdón Personas que solo están trabajando y nosotros llegamos a hacer desmadre Y uno de esos casos es cuando fuimos a los bolos a reventar el minion Se explotó y si salió volando todo Rápido La idea de nosotros era limpiarlo Pues la encargada nos dijo que no nos preocupáramos Entendió que era el sueño de nuestro camarógrafo en ese entonces Fue muy comprensible, fue muy buena onda Ella se puso a limpiar nuestro desmadre Entonces vamos a comprarle unos chocolatitos o algo Y vamos a pasar a pedirle perdón como se debe Unos frijoles Por cierto Por cierto este es el segundo modelo de playeras que van a salir en la tienda Así que aquellos pranganas que están listos para adquirir su mercancía En honor al buen Nelson Porque podemos tener relaciones Pero nuestra virginidad no nos la van a quitar nunca ¡Feliz! Estaba como encargada la esponita no sabes Sigue trabajando en la tienda ¿Ya se fue? ¿Ya puedes dejar esto de nuestra parte de acá? ¿Por qué sabes limpiar nuestro desmadre aquí? ¿Si? Le pides perdón de nuestra parte de acá ¿Si? Gracias Ni le va a dar nada, se los va a chingar Nos mandaron a comprar un arbolito de navidad Así que... Esa es nuestra misión Y es lo que vamos a hacer No mames No puedo subir solo Es un reality Es un reality Es un reality Es un reality ¿A dónde lo vas a subir? A YouTube ¿No conocen Oxxoman? Sí, sí Somos los creadores de Oxxoman Sí